Hola, espero que estén muy bien. En este video voy a hablarles acerca de este LG UN8000 que se comercializa aún en muchos países y que algunas personas me preguntan si aún vale la pena comprarlo para este 2021. Lo primero que tienen que saber es que este televisor se comercializa en varios tamaños, desde las 50 pulgadas que es aquel que tengo en este momento hasta las 86 pulgadas. Deben tener en cuenta que este tamaño de 50 pulgadas, el tamaño de 60 si lo llegan a ver, de 70 y el de 82 pulgadas viene con panel VA que tiene un mejor contraste, mejor tema de colores negros y menos problemas de clouding. Y el resto de tamaños 55, 65, 75 y 86 pulgadas viene con panel IPS que tiene menos contraste pero tiene mejores ángulos de visión, aunque sí que tiene un poco más de problemas de clouding y quizá un leve backlight bleeding o resplandores en los bordes o esquinas de la pantalla. También deben tener en cuenta que los tamaños de 82 y 86 pulgadas vienen con un procesador un poco más avanzado que es el Alpha 7 de tercera generación que es el mismo que por ejemplo incluye el OLED VX que ayuda más al tema de escalado de imagen aunque la diferencia no es que sea gigantesca. Y además estos tamaños de 82 y 86 pulgadas vienen con puertos a HDMI 2.1 para poder proveer los 120 Hz en 4K para la nueva generación de consolas o de tarjetas gráficas de PC ultra potentes. Entonces, ¿vale o no la pena este VN8000 en este 2021? La verdad es que sí. Tengan en cuenta que es un gama baja, por así decirlo, o gama de entrada excepto las versiones de 82 y 86 pulgadas que ya es por tema de procesador y puertos HDMI 2.1 digamos que serían gamas medias altas, por así decirlo. Entonces, hablemos de este de 50 pulgadas que tiene panel UVA. Lo que yo puedo decir es que en tema de colores hace un muy buen trabajo representa colores alusivos a la realidad. En temas de contraste no sabría decirlo en términos exactos cuál es su relación de contraste nativa porque en rtings.com no han hecho esta review de este televisor ni tampoco cuento con el equipamiento para hacer este tipo de medidas pero yo diría que puede oscilar entre los 3500 y 4000 a 1 que no está nada mal para hacer un gama baja o gama de entrada. Sin embargo, se queda un poco corto en este tema y por eso en el top 3 de televisores para este 2021 decidí no incluirlo porque no tiene tanto contraste como podría llegar a tener, por ejemplo, el Samsung T8500 que ya saben que considero para este 2021 el mejor gama baja que podrían adquirir. Retomando entonces el tema de este 1-8000 bueno, en temas de brillo yo diría que puede tener en HDR unos 350 nits aproximadamente. Tengan en cuenta que este televisor soporta tecnologías de HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y algo que él llama HDR10 Pro que no es ni HDR10 Plus ni algo similar es algo yo diría que simplemente puede ser marketing sea como sea, hace un muy buen trabajo. Tengan en cuenta que este televisor como prácticamente la gran mayoría de televisores actuales activa la función de HDR de forma automática cuando el contenido tiene HDR. Por ejemplo, este video de YouTube que tiene HDR, ven que en esta esquina bueno, tenemos que pase la publicidad listo, ven que en esta esquina superior derecha aparece el logo de HDR y es porque el televisor precisamente lo activa solamente de forma automática y solamente si el contenido tiene HDR ya sea un video de YouTube, de alguna aplicación o algún videojuego de alguna consola. La experiencia HDR de este televisor a mí me parece buena por el precio que tiene que por ejemplo esta versión de 50 pulgadas aquí en Colombia puede llegar a costar más o menos entre 440 y 480 dólares dependiendo del almacén. En temas de sistema operativo es LG WebOS propio obviamente de esta marca coreana tiene una muy buena fluidez el diseño pues es prácticamente igual en todos los LG. En cuanto a la tienda de aplicaciones este televisor cuenta con la LG Content Store cuenta con las aplicaciones más populares Netflix, YouTube, Amazon Prime, Direct TV Go que ya está disponible en los LG que es una aplicación muy pedida en muchos países de Latinoamérica aquí vemos que el espacio de almacenamiento es de 2086 megas que es más que suficiente para prácticamente cualquier persona a menos que quieran descargar todas las aplicaciones de la tienda que sería pues algo diría que tonto que casi nadie haría. La velocidad para abrir aplicaciones es relativamente rápida no es lo más veloz del mercado pero no es estresante hace un muy buen trabajo la verdad no tengo así quejas al respecto teniendo en cuenta el precio que este televisor puede llegar a tener de pronto el almacenamiento digamos que en la memoria no es el mejor a veces por ejemplo si voy de una aplicación a otra cierra la anterior o la reinicia por así decirlo entonces es un poquito molesto aquí por ejemplo voy a intentar reproducir un contenido multimedia de esta página jkanime.net a veces sucede el tema de publicidad en algunas páginas así que es molesto pero se puede fácilmente navegar gracias al control magic así que de pronto no habría tanto problema bueno aquí vemos publicidad de estas páginas que es algo interesante bueno le damos play reproduce relativamente fácil recuerden que también depende mucho de la velocidad de internet que ustedes tengan en sus hogares se puede adelantar el contenido pausar si así lo quieren obviamente también se puede agrandar el escalado de imagen es bueno no es lo mejor de lo mejor pero tampoco es terrible en este tipo de contenido y por ejemplo cuando van a utilizar aplicación van a ver contenido por medio de operadores de cable u otras u otros dispositivos bueno aquí entonces si regreso a youtube vamos a ver si si la miren la reinicia otra vez y ya la había abierto eso de pronto lo que no me gusta mucho pero sucede en muchos televisores de gama baja y es que al navegar por medio de aplicaciones de una a otra y al retomar a la anterior se cierra o se reinicia puede que sea un poquito molesto para algunas personas pero pues bueno que se le va a hacer aquí otra vez se reinicia la LG Content Store que ya la tenía abierta se demora un poquito en abrir pero bueno hay que ser pacientes y si retomo otra vez al navegador de internet vamos a ver si deja guardado el video o no también vuelve y lo reinicia esa es la única pega así realmente negativa en cuanto al sistema operativo pero bueno en todo lo demás es un televisor que se comporta muy bien en cuanto al tema de los colores negros de la representación de estos en este UN8000 que tiene panel UVA recuérdenlo es buena es un poquito menos positiva o los colores lucen un poquito más grisáceos en comparación a otros televisores con paneles UVA de la misma gama pero este me parece que hace un buen trabajo por el precio que tiene el clouding es muy leve muy poco perceptible y los colores negros son muy aceptables para la gran mayoría de personas pero ya si quieren mejor uniformidad a este tipo de colores si deben irse por un televisor que tenga más contraste como por ejemplo el mencionado T8500 o irse por uno de gama más alta como por ejemplo el Hisense H9G entre otras opciones en cuanto a los ángulos de visión que es el punto negativo de todos los televisores que tienen paneles UVA en mayor o menor medida dependiendo del contraste me parece que este televisor no hace un trabajo tan terrible probablemente debido a que tiene menos contraste usualmente entre más contraste los ángulos de visión son peores y entre menos contraste pueden ser un poco mejores entonces la verdad es que este T8500 me parece que hace un trabajo muy aceptable en esta área lo que tiene que ver con la función de Screen Mirroring o compartir pantalla es posible simplemente en sus teléfonos celulares Android bueno en los Samsung la función se llama Smart View le damos clic en otro simplemente se llama compartir pantalla o emitir o transmitir entonces aquí reconoce los televisores que tienen cerca en este caso pues tengo tres y obviamente por referencia LG U18000 le damos iniciar ahora y esperamos ya entonces en pantalla del televisor aparece el mensaje un mensaje que le damos clic en aceptar esperamos a que se realice la conexión entre pues el teléfono móvil y el televisor aquí vemos entonces que se puede compartir la pantalla lo que no acepta es la función de pantalla superpuesta o Picture in Picture ni con la aplicación ni con el uso de una entrada HDMI podemos obviamente pues reproducir un contenido de la aplicación YouTube o sea si de pronto lo quieren no sé por ejemplo este video solo como por un ejemplo esperamos a que pase la publicidad esperamos que pase la publicidad y listo aquí ya podemos pues se puede reproducir el contenido obviamente tarda un poquito en que la señal llegue así como en tiempo real por así decirlo pero me parece que la diferencia no es que sea muy grande y no es que sea algo molesto en lo que tiene que ver al comportamiento con videojuegos también me parece que hace un muy buen trabajo el tema del input lag en este televisor es bueno yo diría que puede rondar entre los 9 y 10 milisegundos que me parece un tiempo de retraso de entrada o input lag muy bueno para gamers promedio o aún para algunos que sean muy exigentes teniendo en cuenta que se trata de una pantalla relativamente grande estamos hablando de un televisor y en temas de calidad gráfica la verdad es que a mí también me gusta el resultado que provee este televisor en temas de gráfico de detalles el manejo del movimiento también me parece muy bueno no tiene problemas ni de tartamudeo ni de vibración ni de borrosidad así que para el tema gamer para un televisor de bajo presupuesto me parece que es una muy buena opción tengan en cuenta que este tamaño no tiene puertos hdm 2.1 así que no van a tener 120 Hz en 4K pero si provee 60 Hz en esa resolución de 4K en temas de escalado de imagen me parece que el televisor hace un buen trabajo en contenido solamente a partir de 1080p o full hd en 720p se puede quedar un poco corto se puede notar en algunas en algún contenido ya sea reproducido por medio de aplicaciones o por medio de alguna ningún decodificador de cable se puede notar algo de pixelación que puede ser un poco molesto y por supuesto en contenido de menor resolución se puede notar aún más entonces tengan en cuenta que ningún televisor 4K aún con procesadores muy avanzados van a mostrar un contenido de baja resolución que se vea tal cual como en 4K eso olvídenlo no se dejen engañar por ningún vendedor hasta ahora ningún televisor 4K puede hacer eso y mucho menos los 8K porque hay que llenar más espacio por así decirlo a una más alta resolución entonces tenganlo muy en cuenta es un televisor decente para ver contenido de baja resolución pero por el precio que tiene no se le puede pedir más ya para finalizar entonces ¿vale o no la pena? sí, sí vale la pena sí, solo si les gusta mucho LG y quieren un televisor con panel VA que tenga un comportamiento más que aceptable en el tema de colores negros sobre todo si les gusta mucho LG porque hay mejores opciones de otras marcas pero bueno sea como sea este tamaño por ejemplo es muy recomendado ya los tamaños que tienen panel IPS recuerden 55, 65, 75 y 86 pulgadas tengan en cuenta que los colores negros no son muy buenos y pueden presentar más problemas de clouding pero tienen mejores ángulos de visión y recuerden que el de 82 y 86 pulgadas 82 VA y 86 IPS tienen un mejor procesador de imagen Alpha 7 de tercera generación y tienen puertos HDMI 2.1 en temas de tecnologías de sonido por lo menos las versiones que no tienen el procesador o sea los tamaños diferentes a 82 y 86 pulgadas cuentan con Dolby Digital y con sonido Ultra Surround no cuentan con Dolby Atmos aún así me parece que el sonido de este UN8000 de 50 pulgadas es muy decente para una habitación de tamaño mediano una pequeña y quizás si no son tan exigentes puede ser bueno para una habitación relativamente grande voy a dejarlos entonces con la prueba del sistema de sonido para que se puedan hacer una idea ya para terminar si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta que además lo compartan en sus redes sociales que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video y recuerden además que les agradecería mucho si pudieran apoyarme por medio de Patreon con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal no siendo más me despido por un momento y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!